Con todo este problema de la pandemia, del coronavirus, que sabíamos que el país se iba a detener, nos pusimos a pensar que muchísima gente iba a tener dificultad para conseguir lo que se necesita diariamente. De manera que utilizábamos el muro de nuestro grupo en Facebook para solicitar y ofrecer ayuda. Realmente al inicio creímos que iba a ser solo con amigos y conocidos, pero realmente el grupo en 20 días creció a 25 mil miembros. Hoy por hoy somos casi 32 mil los que forman parte del grupo No te quedes sin comer en la red social de Facebook. Ahorita con todo esto de las tormentas y con tantos damnificados en diferentes sectores, pues entonces el grupo se centró a reunir donaciones para esas comunidades directamente. Hacemos como campañas seguidas para recolectar pañales, leche, fórmula para bebés. Y así el grupo fue creciendo poco a poco y de esa forma es como trabajamos. Todo queda a través del muro. Lo demás pues siempre queremos apelar a la buena voluntad y al corazón de todos para poder pues continuar y que nadie en la Navidad se quede sin algo especial que comer, ¿verdad? Así es que... y también para empezar el próximo año con una mayor empatía, invitar a todos los que quieran formar parte del grupo, que tengan ese deseo de servir, no necesitan tener dinero, solamente un corazón dispuesto, que básicamente ese es nuestro grupo. Un enlace de ayuda entre el que tiene la posibilidad y el que la necesita y eso irlo replicando. En estos 21 días de dar felicidad mi buena acción es compartir con el que no tiene. En estos 21 días de dar felicidad mi buena acción es poder fomentar la empatía a nivel nacional y que en esta Navidad pues seamos más bondadosos.